Hola, soy Flippy y esto es... Programa de Actividad Paranormal El día de hoy nos encontramos buscando un bicho malo del diablo, cabrón Un animal muy raro, los cuales los avistamientos nos han de... ¿Qué carajo estoy hablando, Flippy? Buena mierda, Flippy Como podemos observar... ¡Apuitan, ¿qué está haciendo? Estoy drogando, Flippy Prueba un poco de esta mierda, Flippy Rata con tíner, Flippy, de la mejor calidad Flippy, creo... Creo que voy a ir al baño, cabrón Buen un rato ¿Qué tal? ¿Se va a caer por ahí? ¡No! ¡Ay, no, Capitán! ¡Flippy, estoy bien! Tranquilo, simplemente Creo que me rompí un hueso Espera ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡No! ¿Dónde está? Hola Qué rico huele ese animalito del bosque ¿Quién eres tú y que hiciste con el Capitán? Lo llevé al paraíso animalito del bosque Shrek es amor Shrek es vida ¡No! ¡Shrek es amor! Corado, Sargento Flippy Llevo media hora oculto No hay rastro ni de Shrek ni del Capitán No hay mente, voy a morir Shrek es vida ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso?